Este que ahora ya leyendo La República pues hace un poco más sentido. Para contextualizar un poco la biografía de Platón, él era de alto estatus social, era hijo de una familia poderosa, fue alumno de Sócrates y su muerte lo marcó profundamente. Un gran autor, influyó a muchos lectores de distintos periodos y de hecho había una mención en el capítulo pasado que está en muchas notas de pie de muchos artículos y libros que te da una idea de la influencia que ha tenido en muchísimos autores a lo largo de la historia. Sí, eso lo dijo un matemático y filósofo inglés, Alfred North Whitehead, que dice, la historia de la filosofía europea es una lista de notas de pie de página de Platón. Imagínate que digan eso de ti. Sí, no mames. Se le puede atribuir la definición de filosofía como una examinación rigurosa sistemática de cuestiones estéticas, epistemológicas, estéticas, metafísicas, lógicas, estructuradas por lógica formal como su invención. Sus cuatro ideas principales que también los comentamos en la clase pasada es el mundo nos parece efectuoso a nuestros sentidos y percepciones y la única forma de percibir la realidad es a través de la razón. El alma es un tipo diferente de objeto del cuerpo y no lo necesita. La teoría de las formas perfectas que son el bien, la belleza, la igualdad con B mayúscula y capitalizada la primera letra. Y la cuarta es que el conocimiento viene de una recolección de nuestras almas. La teoría de la recolección. La teoría de la recolección. También hablamos sobre la idea de que según Platón los objetos observables solo parecen ser bellos, justos, etc. Y las formas es en donde está el verdadero concepto y de ahí reciben como esa cualidad. Ese nombre. Sus diálogos exploran las consecuencias de percibir la realidad de manera difurcada. Este dualismo entre las formas y los objetos. Tú puedes vivir tu vida buscando ideales con esas ideas perfectas o puedes vivir tu vida en los ejemplos, en las sombras. Hoy vamos a matizar más esto, vamos a buscar más profundidad en esto. Sí, y las consecuencias se refieren a las implicaciones éticas, políticas, sociales que hay de vivir tu vida bajo estas... Exacto. Artísticas, personales, sociales. Sí, todas las formas. Hablamos de la alegoría de la caverna que es un diálogo entre Sócrates y el hermano de Platón que se llama Glaucón. Relata la... pues es una historia de unos prisioneros atrapados desde que nacieron, atados y estaban viendo una pared. Atrás de ellos hay un muro, atrás de ese muro hay un pasillo donde gente pasa con objetos elevados. Y atrás del pasillo hay un fuego que ilumina la caverna. Los prisioneros no pueden mover la cabeza y ven sombras en la pared y escuchan voces durante toda su vida. Y los prisioneros se vuelven buenos reconociendo patrones y prediciendo cuándo pasan las sombras y las figuras. Este... Se aplauden y hay como honores. Y hay como honores para quien... Los que adivinan marrón. Compiten, vaya, compiten. Compiten, compiten, ajá. Exacto. Este... y... 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 Platón pues plantea la pregunta de que qué pasaría si un prisionero sale y ve el mundo exterior. Y te va describiendo cómo el brillo ocasionaría en un principio dolor y tardaría en acoplarse. Viendo primero las sombras de los objetos que hay en el mundo exterior. Hasta eventualmente cuando anochece empezar a ver los primeros objetos. Y luego ya conforme se empieza a adaptar sus ojos a la luz, empieza a ver los árboles, las piedras, el pasto. Y lo último que ve. Y todos los demás objetos. Y eventualmente voltea a ver hacia el sol y hacia los... hacia la luna y los astros, ¿no? Exacto. ¿Y por qué... y por qué el sol es lo último que ve? Porque el sol, como yo lo entendí, era precisamente el... la belleza, ¿no? Lo justo, como que estos... como cuál es el nombre de estos ideales. Sería la verdad, sí. La verdad, sí. Las formas. Sí, las formas. Hoy vamos a platicar sobre eso. Las formas, sí. Lo que estaba buscando es comentar que lo primero que ves las sombras porque es lo más familiar. Y lo último que ves es el sol porque es lo más diferente. Ya. Lo más no, es la verdad, la verdad, la realidad. Sí, es lo más diferente a cuando estaban adentro de... Exactamente. ...de la caverna. Eh... ¿Qué más? Este... Cerramos con un breve análisis, ¿no? Sí. Dice... Es que no entiendo esa palabra que anoté. Esta persona estaría mejor en estado y ya no sería marion... Ah, que, bueno, después esta persona estaría en un mejor estado y ya no sería una marioneta de las sombras a las que estaba condenado. Primero estaría medio enojado que lo sacaron, pero luego empezaría a entender y estaría en mejor estado. Y final... y reflexiona Platón sobre cómo esta idea de que lo real no es lo visible, sino que lo visible son simplemente representaciones de lo que es real, ¿no? Este... Exacto. Lo que es real, lo que es más real son las ideas inteligibles y comprensibles de las cosas y no necesariamente los elementos visuales, o en este caso las sombras. Este... Y estos... Estas ideas inteligibles y comprensibles son lo que identifican a las cosas como las cosas, o sea, eso es precisamente como la plantilla que tenemos que los identifica como cosas. Entonces, sí, esas fueron las primeras teorías un poquito más serias del lenguaje. ¿De dónde viene el lenguaje? Pues Platón diría de las formas. Ya que tú tienes el concepto de manzana, tú puedes ir por el mundo y decir, esta es una manzana, es una manzana. Y te ponen mil manzanas y sabes distinguir cuáles son manzanas y cuáles no son manzanas. Habla también sobre la educación, este... y habla cómo la educación es un proceso que requiere bastante trabajo. Y no es simplemente saber hecho, sino que requiere mover, no me acuerdo qué palabra... Grilletes. Grilletes. Girar grilletes. Sí, girar grilletes. Vamos a retomar también esto hoy. Sí. Que la verdadera educación implica una redirección de deseos. Y lo hablamos sobre el significado de toda esta alegoría de la caverna y qué función cumple. Y la función cumple, la función que cumple es mostrarnos el proceso largo y costoso de la educación y levanta preguntas éticas y estéticas sobre este problema de la representación. En este caso de las formas, ¿no? Y lo que implica también regresar a la caverna y intentar sacar a los demás. Y cómo cuando tú regresas, pues no, cómo te vuelves malo en ese juego de identificar formas porque tú sabes ahora te vuelves un inadaptado, ¿no? Sí. ¿Qué piensas de la alegoría de la caverna? Se me hace brillante. Está bien cabrona, la neta. Sí. Sí. O sea, se me hace muy cabrona, pero también creo que se puede instrumentalizar para mal. Y creo que el proceso evangelizador de muchas sectas, no sé si decir malinterpreta, pero sí agarra esta misma arquitectura de historia de sentirse iluminados para atraer a la gente a algo que ellos consideran que es la verdad, ¿no? Pero también, pues, ¿qué es la verdad? ¿Quién realmente está seguro de que su iluminación es la verdad? Entonces, es algo que sí creo que debe tomarse con mucha responsabilidad porque sí se puede instrumentalizar para manipular gente y generar un proceso de evangelización. Exacto. Ahora, la capacidad de entender la caverna de Platón te puede proteger a que te metan a una o que te traten de sacar falsamente de otra. Sí, te descargas como un template de una historia que ya lo comparas con cosas que te están pasando y te permite pronosticar un poco mejor los resultados. Sí. También planteamos el dualismo epistemológico, que es el tema del saber versus la opinión. Y hablamos un poco sobre la estructura metafísica de Platón, del mundo sensible versus el mundo inteligible, que es el dualismo ontológico. Bueno, hablamos también un poco sobre Heráclito, que resumidas cuentas decía que todo es cambio y el conocimiento no es posible. Y Parménides, que decía que la realidad es una ilusión y el cambio es posible. Platón, de cierta manera, concilia a Heráclito y a Parménides mediante su estructura metafísica. Y describiste ligeramente el tema del reino del ser, que habla sobre la que las cosas no cambian y que se entiende a través del intelecto. Y el reino del devenir, que se entiende a través de los sentidos. Y uno tiene que ver más con la verdad y el segundo con la opinión. Bien, bien. Perfecto. Entonces, la clase pasada fue, como bien resumiste, tuvo mucho que ver con la alegría de la caverna. Como que fue lo base, ¿verdad? Tanto la lectura como la clase. La clase de hoy vamos a explorar otras dos figuras literarias de Platón. La lectura que hubo para hoy, que es el libro 7 y está en la descripción del episodio, que la vamos a poner por ahí, no es exactamente lo que vamos a ver en clase. Vamos a ver algo lateral, ¿ok? Para que los que estén aquí viendo, pues vean. La clase de hoy se llama Platón, el académico. Yo tuve el reto, al hacer un curso de filosofía griega antigua, de solamente dar dos clases de Platón. El trabajo de Platón a veces conecta con un académico y se queda 40 años estudiando Platón. Tiene tanto que ver. Hay gente que se obsesiona con la República, por ejemplo, y le dedican varios años de su vida. Imagínate a uno de sus textos. Entonces, el reto que yo tuve fue, oye, ¿qué dejo dentro y qué dejo fuera? Obviamente no se puede meter todo, es demasiado. Entonces dije, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para qué perfil? Para cualquier perfil. Porque yo doy clases, ya sabes, desde 15 años hasta 70 y tantos años. Entonces, el que sea. Entonces, yo me decidí por hablar de las figuras literarias de Platón, que son la alegoría de la caverna, la metáfora del sol y la analogía de la línea dividida. Entonces, va a haber un momento en la clase de hoy que les voy a pedir que saquen una hoja y un lápiz o una pluma y hagan una línea recta. Nos va a tocar hacer ese ejercicio en vivo. Vamos a dividir la línea. Sí, ahorita lo hacemos. No hay... Nunca había sentido tanta presión de hacer una línea recta. De hacer una línea recta. Fíjate, para Platón, en esa línea recta, Platón explica todo lo que hay. Yo me acuerdo que cuando estaba en primaria, nos pedían ponerle margen a nuestras tareas. Me has contado. Y yo me jactaba de ser un buen margenero sin regla. O sea, porque si le ponías margen sin regla, te devolvían la tarea. Y a mí me gustaba a veces jugar en el filo de la navaja y decir, no se van a dar cuenta que es sin regla. Y también, igual, ya era poco tiempo para entregarla. Sí, también a veces empezó... Te copiabas a veces. Empezó, empezó... Fíjate, yo nunca me copié, güey. Yo nunca fui... No manches, nunca te copiaste. En la única clase que sí me valió madre fue alemán. Y la pagué porque no se hablaba alemán. Digo, también... Ah, y fuiste alemán. Lleva alemán, sí, pero... ¿Te acuerdas de algo? No, no, no. Hija de Kine Kinder, Higvin Roberto. Mi amor Roberto, tengo... ¿Tengo un kinder? No tengo hijos. Ah, ok, ok, ok. Me acuerdo más de francés. Yo soy Roberto... O sea, de francés me acuerdo un poco más, pero realmente alemán fue la única clase de alemán. Lo demás sí, sí, la verdad sí era... ¿En el TEC llevaste? En el TEC, sí. ¿Alemán 1 y francés 1? No, llegué... En la prepa llevé francés y en carrera llevé... Ya, alemán. Yo no me metí a francés en la prepa. Estaba a la oportunidad, pero me metí a inglés. Preferí seguirlo con... Francés está bien chido. Sí está chido. Francés sí me gustaría retomarlo y hablarlo. Alemán también, pero alemán se me hizo más difícil. Yo también estuve francés un tiempo y alemán, pero la verdad nunca le metí mucho. No es cualquier cosa aprender un idioma. No, sí. No es cualquier cosa. Y creo yo que aprenderlo en un aula es bien difícil. O sea, sí lo tienes que aprender más hablando con gente francoparlante. He pensado que hay dos grandes formas de aprender un idioma. Una más fácil que otra, ¿verdad? La más fácil sería por inmersión, sumersión. Te sumerges, estás en el país, en el contexto, o tienes una novia o un novio que, ¿verdad? Sí. La otra es por disciplina. Y la disciplina, mi estimado compadre, es bien pesada. Y más cuando la disciplina compite en distintos ámbitos. Solamente tienes una cierta cantidad finita de fuerza y voluntad y tienes que encontrar el recipiente a la cual se lo dedicas. Sí. No puedes estar aprendiendo todo al mismo tiempo. Se tiene que transformar en una cultura. Más allá que tú, tienes que irte más allá de la disciplina que se tiene que transformar en una forma de ser. Y tiene que ser diario. Me acuerdo, mi maestro italiano, era clases diarias. El TEC da clases todos los días de los idiomas porque si no llevas de lunes a viernes, aunque sea un poquito, no es suficiente. Yo agregaría sábado y domingo. Sí. Es una cosa bien pesada. Y se supone que mientras más viejo te haces, más difícil es. Aunque hay quienes piensan que no, pero bueno. En fin. Yo creo que sí está bien cabrón. Sí, cada vez más. Aprende a hablar ahorita cualquier idioma y el acentote se te va a notar. Sí, exacto. Pero en cambio mi hija que va con dos años se va a ingratar. Va a hablar. Va a tener acento británico. Va a tener acento británico. Va a estar chido, güey. Sí, va a estar. Va a estar muy cómico, güey. Es como me río con ella. Es como estar viendo una película de comedia todo el tiempo. O sea, hace cosas que está bien cañón. ¿No la has visto, verdad? En un chorro. No, hombre. Bien diferente. Luego te... Pues ya va a cumplir años. Creo que nunca la he visto. La he visto una vez aquí, pero era una bebé. Ah, sí, en la camioneta. En la camioneta, sí. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Es que, ¿cuándo? Ni modo que los invite a una comida o algo con bebés. Pues no, güey. Sí, no sucede. Ah, cuando hagamos los steaks. Vamos a armar steaks de despedida del tren en mi casa. Ahí la van a ver. Se la van a armar. Fried steaks. Bueno, al carbón, pero también en cast iron. Ahí luego lo platicaremos. Entonces, aquí estamos en la línea del tiempo de este curso. Claro que este curso que estamos haciendo aquí en Creativo es un híbrido. Porque vamos a empezar a intercalar clases de ética y clases de estética. Pero el curso que yo doy, el de filosofía griega, es este que vemos en pantalla. Estamos en la clase 7 de ese curso, pero claro que para nosotros es la 11. Porque te acuerdas que llevamos ya una de pícuro, llevamos una de estética, otra de filosofía griega, en fin. El índice para hoy. Siempre les doy un índice para hacer como un tipo de preparación, ¿verdad? Porque el cerebro se encarga de organizar el pensamiento y ver lo que viene por delante. Vamos a tener un calentamiento como de costumbre para romper el hielo, empezar a meternos ya más seriamente en el ámbito filosófico. Vamos a hablar de la paginación de Stephanus, que es un poco de cultura filosófica académica para que ustedes entiendan cómo se organiza y se estructura el trabajo de Platón. Es un sistema alfanumérico que organiza todo el trabajo de Platón. Se los voy a enseñar, está muy fácil. Vamos a platicar después de la república y les voy a dar una introducción a la república. Luego vamos a pasar a hablar de la metáfora del sol, que es la segunda figura literaria de Platón. Están conectadas las tres, ¿verdad? La metáfora del sol, la analogía de la línea dividida y luego vamos a retomar con nuevos ojos la alegoría de la caverna. Obviamente están conectadas las tres. Entonces, ya el clímax o el final de la clase se va a tratar de un pequeño resumen del libro 7, que fue lo que les tocó leer para hoy. O más bien, si no han leído, pues léanlo después, no pasa nada. Esto les va a ayudar a leer más fácilmente. Y vamos a cerrar con un análisis del libro 7. Análisis breve también, porque un análisis podría... Está bien profundo el libro 7, ¿no? ¿Qué te pareció la lectura? Me pareció muy bueno. Me dejó pensando bastantes cosas, desde la manera en la que describe y escoge las ciencias que él quiere enseñar en la academia y cómo lo prepara precisamente para llegar a los altos mandos. Y la argumentación queda detrás de por qué la geometría, por qué los números, por qué la astronomía. Y eventualmente, pues el final de llegar a la dialéctica que la pone como aparte a todo lo demás. Y también el disclaimer o el warning que da, que si la dialéctica se instrumentaliza simplemente para estar chingando, pues no va a servir de nada. Y se van a cerrar en lugar de abrir las conversaciones. A las mentes. Sí, me gustó mucho la lectura. Profundo, ¿verdad? Y luego el entrenamiento político también, que cierra con el entrenamiento político. ¿Qué te parece ese entrenamiento para los políticos? Ah, el entrenamiento político que los manda cinco años a vivir como ciudadanos, ¿no? Sí, ahí hay mucho que hay que investigar por fuera. Sí, o sea, se me hizo incluso una práctica empresarial, ¿no? Antes de darte el puesto directivo, te tienes que meter a trabajar en todos los fierros para que conozcas y desarrolles un tacto sobre todo el sistema como algo integral y en sus distintos módulos, para que luego ya, si demuestras unas ciertas características en pro, en este caso de Platón del Estado, merezcas guiarlo. Sí, o sea, se me hizo muy brillante como sistema, muy completo y también se me hizo muy bueno como obra literaria, la manera en la que estructuró sus ideas y las acomodó y la manera en la que los escribió. O sea, es una obra muy completa en todos los sentidos, sí. Ahora ya estás empezando a apreciar con más, en tu viva voz, en tu viva carne, lo que se siente leer los clásicos. Eso es una cosa que muchas veces se caricaturiza Sócrates, la gente se burla, ¿verdad? Y hay un montón de memes, pero ya que ves, de verdad, la carnita, dices, oye, esto es una joya. Sí, siento como una caricia, ¿no? Sí. O sea, es como si te estuvieran acariciando. Porque es que es una, es miel. Todo cae así en orden y sí, o sea, es una tensión al detalle, no solamente intelectualmente hablando, sino literal, literal, o sea, de la literatura. Ya, sí, sí, a nivel literario. En muchos sentidos hay como un, pues hay una, una, o sea, no solo, y más en este texto que te explica sobre el tema, por ejemplo, geométrico. O sea, como que todo este orden que él propone en el mismo texto es el ejemplo vivo de algo así. Sí, sí. Eso a mí se me hace algo cabrón. Sí, es un meta ejemplo de lo que él está preparando. Exactamente, sí, sí. No, está, la neta Platón es, es una cosa. O sea, terminas de leer el texto y automáticamente adquieres una nueva herramienta para analizar cosas y lo primero que analiza es ese texto y dices, no mames, este pedo es un 100 sobre este método de análisis. O sea, eso está muy cabrón. Sí, está muy cañón. Hacer algo así, demostrar la excelencia y que sobreviva todo este tiempo. Más que nada también eso, eso es una puta locura. Está cañón. Claro que el libro aristocrático. Que se sienta vigente. Incluso la mención, por ejemplo, el tema de las mujeres, que en su momento me imagino que fue algo disruptivo él también. ¿Qué eran las mujeres, perdón? Pues menciona al final del libro 7, que no solamente para hombres, sino que también para mujeres. Ah, que también pues mujeres. Que son bienvenidas a la academia. Sí, sí, definitivamente eso. Avanzadísimo a su época. Ahora, hay una crítica que vamos a ver, híjole, como en unos 10 meses en el futuro con Simón de Beauvoir, que ella hace una crítica a Platón con el tema de que, digo, está a larga la conversación, pero ella hace un contraargumento a lo que Platón está haciendo. Híjole, mucho contexto, mucho matiz, ya llegaremos a eso, pero para su época está muy avanzado. Y también Epícuro, en el jardín de Epícuro, él enseñaba a las mujeres. Cosa que en Europa, por ejemplo, hasta el siglo XVIII, XIX empezaron, ¿verdad? Fíjate, entonces hay unas ciertas cosas de la cultura griega y de los filósofos griegos antiguos que dices, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo lograron ver tan adelante, verdad?